Como anticipábamos, nos está visitando Fernando Blanco Muño, quien es actualmente director ejecutivo del Centro de Estudios en Derecho del Consumidor y exdirector de Derecho del Consumidor. Gracias, Fernando, por estar acá. Gracias a vos, Pablo, por invitarme. Siempre es un gusto. Nos encontramos el otro día en la inauguración del Canal E, el Canal Económico, en el que también coincidimos en participar, ¿no? Sí, con la columna. Y hablando, por supuesto, de Defensa del Consumidor, que es por lo que te hemos convocado en el día de hoy. Bueno, hoy tenemos algunas noticias. Vos me estabas poniendo un poco en tema, porque la verdad que estaba yo tan atento a lo que pasaba en Juntos por el Cambio que me perdí lo de Flybondi, un tema realmente impactante por lo que nos comentabas. ¿Y ahí qué hace el consumidor con ese tema? ¿Contra quién va? Porque en realidad los argumentos de Flybondi parecen sólidos en cuanto a decir... Sí, no sé si querés contar un poco de qué se trata la noticia. Sí, 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 lo contamos. Las aerolíneas en nuestro país, incluidas aerolíneas argentinas, tienen su flota, en la mayoría de los casos, con aviones bajo un contrato de leasing. Es decir, el propietario del avión lo presta contra un canon mensual. Como si lo alquilara. Es un leasing, sí, claro. Lo alquilara. Y por supuesto que estamos hablando de un comercio que tiene envergadura internacional y que esos alquileres se pagan en dólares. Claramente. Y lo que ha sucedido ahora con Flybondi es que el gobierno no le ha autorizado la cantidad de dólares suficiente para pagar el leasing de dos aviones. Entonces esos dos aviones que están dentro de la flota y que tienen vuelos programados, por supuesto, se tienen que quedar en tierra. Claro, cancelaron los vuelos. Eso implica 32 vuelos cancelados, casi 5.500 personas que han pagado su pasaje y que no van a volar. Con lo cual ahí, primero, una reflexión. O sea, estas cosas que a veces decimos de las reservas y que parecen discusiones que nos pasan lejos y que el Banco Central quema plata, etc. Ahí tenemos un efecto. No están los dólares para poder pagar este tipo de cosas. Y lo segundo es el nivel de desprotección. Perdón, porque el Código Aeronáutico de nuestro país, frente a tu pregunta de qué hacer, es un caso de fuerza mayor. Con lo cual la empresa entiendo que va a generar alguna política de reubicación, pero no en el corto plazo. No en el corto plazo. Y con un agravante. Esto pasa por dos aviones cuyo leasing vencía. Ahora, el resto de la flota está en las mismas condiciones, con lo cual puede ir para peor. Con lo cual son efectos, la verdad, que muy complicados. Que termina pagando la gente, ¿no? Claramente. Porque no todo el que viaja en avión en nuestro país es millonario. No, no, no. Bueno, estamos hablando aparte de una línea de bajo costo. Low cost. Claramente, bueno, obviamente se usa para el turismo. Con todo lo que genera esto, ¿no? Porque no solamente es el pasajero varado, sino es el hotel que pierde esa plaza porque la persona no llega, es el restaurante que pierde la comida. Es el tachero que no lleva al pasajero hasta Aeroparque, es el remisero en el aeropuerto de destino que no levanta. Todo lo que genera el turismo. Todo, todo. Se corta con esto. Lo cual, bueno, también te demuestra el nivel de endeblez que tiene nuestra economía. Sí, tal cual. Ahora, en función de eso, eso es un botón de muestra de lo que está pasando en varios sectores, ¿no? Y por otro lado vos tenés como si fuera un andamiaje jurídico que parece muy progresista, muy avanzado, sobre todo en comparación con lo que pasa en el mundo. En algunos casos sí hemos seguido los mejores ejemplos a nivel internacional en materia de defensa del consumidor y en otros casos realmente tenemos cosas que son de punta y ojalá el mundo nos imitara. Pero bueno, ¿qué pasa en la práctica? Porque una cosa es lo que dicen los papeles, como la Constitución te dice también que los trabajadores deben participar de la ganancia de las empresas, todos tenemos que tener una vivienda digna, qué sé yo, y todo queda tan lejos de la letra que hace que, nada menos que la Constitución, a veces suene a letra muerta. ¿Qué pasa en materia de defensa del consumidor que también están incluidos en la Constitución después de la reforma del 94? Sí, primero una reflexión que tiene que ver con el derecho de consumidor es un derecho nuevo. Si uno lo compara con el derecho civil que viene del Código Hammurabi, este es un derecho nuevo. Es de la década del 80 del siglo pasado. La primera mención fue por John Fischer al Kennedy que un poco verbalizó el concepto de consumidor en la década del 60, pero que lo haya dicho el presidente de los Estados Unidos, no sirve que al otro día todos los ordenamientos legales salieron. Entonces entre ese momento y cuando empezó a trabajarse el tema, la década del 80. Con lo cual es un derecho muy nuevo. Eso significa un derecho en formación como tal y que además se aplica a sociedades con cambios muy vertiginosos. Porque vos fijate, si uno se remonta a la década del 80 y cómo uno pensaba el comercio y el consumo, no tiene nada que ver con lo que tenemos al día de hoy y pasaron 40 años. Entonces, ¿qué pasa con eso? La vertiginosidad de la economía, de la globalización, ha hecho que los Estados siempre vayan atrasados, avanza más rápido. Si querés un ejemplo actual, se discute qué va a pasar con la inteligencia artificial. Entonces, los Estados no tienen resuelto cómo se regula eso. No lo tienen resuelto ni quienes producen la inteligencia artificial, todavía que no saben cómo la van a gobernar. Entonces, son desafíos muy grandes para los Estados. Nuestro país, ¿qué hizo? Se presentó el primer proyecto de ley de defensa del consumidor desde el año 1987. Un diputado de la provincia de Buenos Aires, Marcos DiCaprio, lo presentó. Ahí se siguió toda la línea española, que nosotros le hemos dado continuidad a eso. Y recién se sancionó la ley de defensa del consumidor, que tenemos vigente, la 24240, en el año 1993. Con lo cual pasaron 7 años entre la sanción y la presentación original. Digo, hay que esperar las condiciones políticas, que se pongan de acuerdo, que lo bloque más o menos, explicar los temas. Los consensos, los diálogos. En el 93 se aprobó la ley. Y en el 94, en la reforma de la Constitución de ese año, que trabajó en Santa Fe, se incorporó el derecho de consumidor a la Constitución, que eso ha sido el paso, te diría que, sustancial. Porque estando en la Constitución, ya no tenés vuelta. Sí, lo ponés ahí arriba, ¿no? Ya no tenés vuelta. No tenés vuelta. Porque una ley te la pueden derogar, ya estando en la Constitución. Hasta en materia de proceso judicial, digamos, le abre la puerta a la Corte Suprema de Justicia para opinar del tema. Es así. Y ha opinado en estos años, después de la vigencia del artículo 42 de la Constitución Nacional. Como nota de color, la miembro informante en la Convención Constituyente de ese artículo fue Elba Rowlet. Ah, mirá, la ex vicegobernadora de Buenos Aires. Que era convencional constituyente por la provincia de Buenos Aires. Claro. En un texto que además también cobra valor porque no estaba en el núcleo de coincidencias básicas que era la base del acuerdo constitucional. Con lo cual, hubo que generar en los consensos en la Convención Constituyente para que el artículo 42 salga. No es que venía acordado previamente. De ese núcleo que no se tocaba. Tal cual. Trece temas que se votaban con la cláusula candado. Tal cual. Entonces, tiene también ese valor. Se acordó y se sancionó y es nuestro gran norte. Y después, en el año 2015, te diría que lo más moderno, ha sido que la Asamblea de las Naciones Unidas aprobaron lo que se llaman las directrices de consumo en donde lo que se hace es incorporar a lo que es el marco normativo de las Naciones Unidas toda la agenda de consumo más moderna. Las anteriores directrices eran del año 1985. En el 2015 se actualizaron. Y ahí apareció el comercio electrónico que no existía antes. Apareció la vinculación del derecho de consumo con el derecho ambiental. El tema de servicios públicos domiciliarios. Servicios financieros que ha tomado un vuelo enorme. Entonces, en el 2015 hay otro hito que es estas directrices. La Argentina las votó favorablemente en la Asamblea. ¿Cómo se incorporan esas directrices al derecho interno? Y eso se incorpora o con leyes o con resoluciones. Nuestro país a partir de... Bueno, a mí me tocó... Las directrices se aprobaron el 22 de diciembre de 2015 y a mí el 10 de diciembre me tocó asumir el cargo en el Gobierno Nacional. Entonces, un poco esos cuatro años de gestión fueron de incorporación de lo que las directrices nos estaban indicando a los estados miembros. Y en todo caso, los foros internacionales lo que hacían es llamar la atención a los estados nacionales cuando, por ejemplo, se iban de ese marco o alguna cosa así. Las Naciones Unidas sancionó esas directrices y creó, se llama, un grupo intergubernamental de expertos que todos los años en el mes de julio se reúne presencialmente o virtualmente durante la pandemia a hacer ese seguimiento que vos decís. Bueno, ¿cómo se están implementando en los países? ¿Qué necesita cada país para ayudar? ¿Qué ejemplo comparado? Hay países que han avanzado más rápido, otros les cuesta un poco más, pero en ese punto hay un movimiento global de recepción de los derechos y nuestro país tiene un sistema de recepción de reclamos fundamentalmente bueno en todo el país. Hoy por hoy un consumidor puede ir a su municipio y seguramente va a tener una oficina de defensa del consumidor. ¿Esto está relacionado con esas directrices? Todo tiene que ver con esas directrices y la Argentina lo ha ido cumpliendo. Hay, para todos los consumidores de Argentina una ventanilla única de reclamo para que vos puedas ingresar a tu reclamo desde cualquier lugar del país. No tenés que, como era antes, pedir el día del trabajo, ir a la oficina de defensa del consumidor presencial, llevar los papeles, si le errabas con los papeles tenías que volverte a tu casa, ir otro día. Ahora esa ventanilla ha simplificado mucho y fue muy útil durante la pandemia porque si no hubiéramos tenido esa herramienta, la verdad es que muchos consumidores, con el crecimiento que tuvo el comercio electrónico en aquel momento también hubiera estado muy desprotegido. Con lo cual en ese punto yo te diría que la Argentina tiene un buen sistema de resolución de reclamos de consumo. Recepción no es resolución. Recepción lo que te abre es una instancia conciliadora habitualmente que tiene tienen porcentajes muy altos de acuerdos. El 85% de los casos que las oficinas de defensa del consumidor reciben se acuerdan en el marco conciliatorio. Porque prefieren hasta las empresas no terminar en un juicio tan largo. Es mucho más barato para la empresa resolver en la conciliación que no embarcarse en un juicio. Ahí también tuvo mucho que ver la ley de mediación obligatoria para tratar de agilizar los juicios o no lo relacionás con este tema. La ley lo que ha tenido es un aporte cultural para que el consumidor ciudadano entienda que no todo necesariamente tiene que ir en un juicio sino que se puede mediar. Técnicamente en el marco del derecho de consumo lo que se hace es conciliar. Tienes un funcionario público ya sea municipal provincial o nacional que va a tratar de conciliar a las partes. Esto para entenderlo digamos es un proceso ese que estás definiendo administrativo administrativo es administrativo si hay acuerdo en esa instancia administrativa el tema se cerró se plasma en un acta el acta del funcionario público la rubrica a veces se abre un plazo de cumplimiento si se cumple está extinguida y si no vas al ámbito judicial claro entonces ahí sí la siguiente etapa es la judicial si vos firmaste un convenio en una conciliación que no te cumplieron te habilita la vía judicial si en esa instancia de conciliación no hubo acuerdo que se cierre sin acuerdo te queda habilitada como consumidor la vía judicial en ese punto es donde nuestro país tiene un desarrollo desparejo la ciudad de Buenos Aires ya tiene un fuero propio judicial hay jueces de consumo con su estructura dentro del poder judicial de la ciudad de Buenos Aires la infraestructura que está el juez está el juez está el secretario su oficina su oficina y atiende temas solamente de consumo solo de consumo antes lo que pasaba era que había un juez que atendía varios temas civiles por decirlo así y en la ciudad en la ciudad de Buenos Aires los temas de consumo iban al fuero contencioso administrativo y tributario o sea un juez que a lo mejor era especialista en derecho tributario pero derecho de consumo nada a nivel nacional todavía eso persiste los temas de consumo habitualmente van al fuero comercial o al fuero civil y comercial federal ¿esa decisión depende de cada distrito o de la de crear estos fueros particulares? sí depende de cada distrito porque son competencias no delegadas la ciudad de Buenos Aires lo pudo hacer no necesitó hacer una ley de transferencia de los servicios bajo el amparo de la ley Cafiero porque es una una competencia propia entonces armó fueros nuevos es un fuero nuevo jueces nuevos con un código de procedimiento nuevo o sea se ha redactado un código solo para ese fuero ese es un gran paso te diría que es un paso de repercusión continental no hay y estos jueces en particular cuando aplican para ser jueces de este fuero tienen que rendir exámenes que tienen que ver con este tema se les toma un examen de que la materia es defensa del consumidor en el consejo de la magistratura de la ciudad se toma en el consejo de la magistratura después el consejo de la magistratura eleva las ternas a la legislatura y ahí se aprueban los pliegos y se los designa jueces ese es el proceso sí en ese punto vos tenés jueces que saben del tema tenés jueces que saben del tema y funcionarios de su juzgado que saben del tema claro que son en definitiva los que leen y redactan claro por eso cobra valor entonces y es gente idónea y eso es muy importante porque hasta ahora el consumidor que iba a la justicia era medio pato gallareta dependía que jugado te tocaba si el que te tocaba sabe algo de consumo hay jueces o juezas que les interesaba otros que no la materia de derecho de consumidor no está en la currícula de las universidades entonces no todos quienes ahora son jueces han tenido esa materia en su currícula de formación si estaba como parte del derecho civil y depende que profesor te tocaba a veces era una bolilla dentro de un programa a veces te la daban a veces no porque no sabía o si sabía entonces por eso digo que es un derecho en formación Pablo porque es un derecho donde se está haciendo todos los días los precedentes que están sacando los jueces de la ciudad sirven como antecedentes también para el fuero y para todos los que están en el mundo del derecho de consumo para ver hacia dónde va la jurisprudencia es muy valioso eso lo que está pasando que falta que eso irradie hacia el resto del país difícil porque hay que tener compromiso presupuestario de las provincias no siempre lo tienen y después para debe haber mucho lobby también para que eso no pase me imagino pensando mal no necesariamente porque en definitiva a las empresas pero a las empresas le conviene porque además todo el proceso judicial tiene instancias de conciliación dentro del proceso o sea el proceso por lo menos en la ciudad de Buenos Aires el código de procedimiento que se sancionó prevé todo esto para que en cualquier momento si por lo que fuere hay chance de cerrar se cierre porque son típicos casos en los cuales los impulsan las partes y los pueden parar las partes también tal cual es así y bueno a mi gusto lo que falta y eso va a llevar un tiempo pero hay que también trabajarlo y aprovechar los medios de comunicación para difundir es la educación en consumo entonces no llegar ni a la instancia administrativa mucho menos a la judicial porque el consumidor sabe en tiempo real que es lo que tiene que decir como tiene que actuar frente a un potencial incumplimiento claro y ahí se soluciona y listo tal cual y marchepresa como dirían en un ratito seguimos conversando con vos Fernando si me permitís vamos a ir a una pequeña tanda quiero que a la vuelta de estos anunciantes que seguramente están muy atentos a lo que vos estás diciendo nos cuentes porque en algún momento hemos hablado con vos de una suerte de ranking de los sectores no vamos a hablar de empresas de los sectores más incumplidores en materia de sus deberes y obligaciones para con los usuarios y consumidores así que si tenés fresco ese ranking y me gustaría que hablemos también de inflación de cómo afecta la situación del país al ejercicio de estos derechos seguimos con Fernando Blanco Muño hablando de defensa del consumidor de consumo de usuarios y consumidores que son dos cosas distintas igual hay una tendencia hoy por hoy global a que el concepto de consumidores ya abarca también al de usuarios porque si no en todo hay que poner consumidores y usuarios si a eso le sumas consumidores y consumidoras usuarios y usuarias para el mismo género entonces hay una y si sumas más usuarios terminas más entonces hay una tendencia global a considerar consumidores aprendamos del idioma inglés en esa capacidad que tiene para sintetizar a veces simplificar de embromar con tanto castellano habíamos dicho que estaba piola saber quizás como no sé como algo ilustrativo cuáles son los sectores que más son denunciados o que más problemas tienen o que al revés más avasallan los derechos de los consumidores en la Argentina y se ve en estos estudios de hecho la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor tenía esta ventanilla que te describí antes la ventanilla única de reclamos para recibirlos y después tenía como consecuencia de la información que se volcaba ahí un ranking dentro de las políticas de gobierno abierto para que el ciudadano pudiera ingresar y ver ha habido una migración que era por sectores o por empresas por sectores y por empresas y por jurisdicción también porque eso te permite identificar si en Santa Fe a lo mejor el problema no es por el mismo sector pero con una empresa distinta a la de Mendoza te permite trabajar en función de ese mapa te permite identificar perfectamente y que notaban en esa época ha habido una migración te decía porque tradicionalmente el reclamo más alto en todos los rankings ha sido el de telefonía móvil que también tiene una explicación la Argentina supera ya los 65 millones de aparatos eso cuánto da dos por persona un poquito menos 1.7 por persona eso significa es alto eso en comparación con otros países es alto es alto y además te marca una actividad comercial con un universo muy grande claro decime vos qué actividad qué sector conoces que tenga 67 millones porque tenemos 45 millones de habitantes esto supera la cantidad de habitantes entonces es razonable pensar que en ese universo el sector de telefonía móvil haya sido el más reclamado también tuvo que ver te diría que cuatro años vista cómo estalló en su momento la telefonía móvil vos te acordás cómo arrancábamos con los teléfonos móviles que era un ladrillo y cómo llegamos a lo que tenemos ahora bueno todo eso hacía que fuera bastante litigioso el sector pero desde la pandemia en adelante ha perdido el número uno en el podio y hoy por hoy lo más reclamado son servicios financieros y en este sector el motivo más reclamado son fraudes estás hablando de puntualmente de bancos estoy hablando de bancos financieras compañías financieras aplicaciones que tienen que ver con aplicaciones billeteras virtuales que te roban los datos y con tus datos hacen compras hacen pagos que no te corresponden ahora no necesariamente ahí el acusado es la el acusado digamos o la parte el reclamado el reclamado es la empresa porque hay un principio de la hay un principio de la ley de defensa del consumidor que es el de la solidaridad entonces si vos sos cliente del banco N y alguien robó tus datos el banco es solidariamente responsable de lo que haga la persona que te robó con esos datos porque además se supone que los bancos bajo el control del banco central de la república argentina tienen que garantizar a sus clientes estándares de seguridad financiera que no se cumplen cuando pasan estos fraudes entonces entre que creció el comercio electrónico crecieron las billeteras virtuales crecieron los marketplaces de redes sociales a nadie se le hubiera ocurrido hace unos años que iba a comprar algo por Facebook o por Instagram y hoy se hace muy común entonces todo ese nuevo universo del comercio ha generado este crecimiento de los fraudes también corresponde decir esto se producen por día cientos de miles de operaciones y la mayoría de ellas se resuelven bien o sea vos compras a través de un marketplace y no te estafan y no te estafan hay si un porcentaje N que son siempre hay algún pícaro algún pillo que se arma te roba los datos etc pero que quiero decir con esto no hay que caerle a la actividad porque la actividad se desarrolla habitualmente con normalidad como en la calle no todos los autos se están chocando todo el día los autos van y es tal el volumen de venta que tienen estas empresas y hablo puntualmente del caso del mercado libre que cuando vos tenés un problema como que reclamás y rápidamente te lo solucionan más allá de que puedas probar vos o no no sé si es un tema de buena fe o que realmente les es más negocio cerrar el tema y hacerse cargo dependerá del monto también pero en realidad te lo solucionan Mercado Libre tiene una proactividad muy interesante en relación a sus clientes y tienen una posición de mercado que les permite ejercer sobre los vendedores que ofrecen en la plataforma la presión la presión suficiente como para decir me llegó este reclamo de Pablo solucionalo porque si no no te liquido la plata que Pablo pagó claro o te saco de la plataforma o te suspendo en la plataforma y hoy por hoy hay mucho comercio electrónico que depende de la plataforma totalmente por eso te digo que estamos en una vertiginosidad antes ibas a comprar el almacén de la esquina de tu casa hoy por hoy ya te metes en internet hay actores nuevos por supuesto que esas plataformas lo primero que hicieron cuando se discutió algún incumplimiento es decir yo no vendo nada yo pongo mi plataforma no soy responsable pero eso en principios de los tiempos digamos a principios de los tiempos y cada vez que pueden te lo tardan de imponer sobre todo en marcos normativos no en el vínculo uno a uno con sus clientes y el marco normativo en ese sentido ¿cómo está? el marco normativo está con el principio de solidaridad de la defensa del consumidor eso está bien bien firme y claro está bien y se mantiene nosotros hemos preparado y tiene Estado parlamentario un código de protección al consumidor para también modernizar la ley de defensa del consumidor que es del año 93 y tiene Estado parlamentario y en ese código hemos puesto un artículo para todo lo que es comercio electrónico en esta línea que te digo ¿cómo juegan acá? ¿cuál es el rol? yo te contaba un caso también fuera del micrófono que tiene que ver con el rol de los profesionales porque a veces no son empresas las que estafan o cometen abusos de esta naturaleza sino son por ahí profesionales a mí me pasó con un estudio de cobranzas de un abogado que me estaba reclamando algo que no debía y bueno por el solo hecho de contestarle el mail y ellos me mandan una suerte de información de dónde podía yo pagar la factura que en realidad estaba paga me pasan después una factura por unos honorarios entonces yo digo bueno este hombre realmente está abusando o tirando así el medio mundo a ver si pesca alguno que le pague esa factura la denuncia natural no sería defensa del consumidor sino al colegio de los profesionales las profesiones liberales no entran en la ley de defensa del consumidor ¿por qué? porque se supone que las profesiones liberales tienen una matriculación y que el colegio o la cámara o el consejo es la autoridad de control de esos matriculados entonces ejerce el poder de policía sobre ellos distinto a los comerciantes vos habilitas un comercio ¿quién te controla? bueno te controla el estado pero en el caso de abogados contadores arquitectos que también tiene que tener su matrícula odontólogos médicos cada actividad tiene una cámara un consejo que los nuclea frente a quienes se matriculan y que ejerce el poder de policía es importante esto porque lo que sí emparenta esta situación con la que sí encajan dentro de la ley del consumidor y el ámbito ese que estamos conversando con vos es el tema de la educación ¿no? como cuanto más en realidad el usuario consumidor bueno o en este caso el deudor que por ahí no debe está más informado y formado bueno menos hay posibilidad de engañarlo de estafarlo de abusar por eso te decía que para mí es muy importante y quizás es el déficit más grande que tiene la Argentina hoy por hoy en materia de protección al consumidor la educación y ahí está el gobierno nacional o bueno local ahí debería estar el gobierno nacional muy fuerte sí y los gobiernos locales también si quisieran nosotros pusimos en marcha la escuela argentina de educación y consumo que tiene desde la gestión desde la gestión que sobrevivió al cambio de gestión o sea está funcionando la política pública sí la política pública que se ha sostenido y es importante la Argentina no tenía otros países sí y hoy que hace esa escuela y da cursos pero bueno me hago cargo de lo que voy a decir no te comprometo ha bajado mucho el nivel de los cursos también hay que entender que en el contexto de la pandemia se complicó bastante las herramientas informáticas pero bueno la herramienta está hay que darle un poco de presupuesto oxígeno y volver a ponerla en valor porque es importante ahora se está produciendo el proceso de reforma a la constitución de Jujuy por ejemplo y estamos colaborando ahí en la redacción del artículo vinculado a defensa del consumidor y cruzamos los dedos pero estamos planteando y parece que hay consenso en que la defensa del consumidor se integra a las currículas de la enseñanza formal en todos los niveles con lo cual eso sería un paso por lo menos para la provincia de Jujuy y una referencia después para el resto del país muy importante porque al día de hoy alguien va a dar una charla a un colegio y no es así esto es desde chiquito el jardín el nivel inicial primaria secundaria ir trabajando eso para que esto que vos decís el día que necesiten echar mano de esos conocimientos no los engrupan con unos honorarios que no corresponden y aparte cada vez los chicos tienen más acceso a la tecnología y operaciones de compraventa resultan cada vez más naturales para la gente de menor edad antes ir a un comercio implicaba tener la plata en la mano saber qué vuelto te iban a dar que yo hoy estás a la distancia de un clic que todos los chicos te manejan mejor una plataforma que los viejos como vos no como yo pero realmente es así asumo la vez es así es así sí sí Fernando bueno uno de los puntos que están en el debe es este tema de la educación de la capacitación de la formación del usuario que depende claramente del Estado cuál es el rol que tienen hoy por hoy las organizaciones que no son ni las privadas ni el Estado es decir las organizaciones como la que vos presidís que es una no gubernamental bueno deberíamos ser vehículo para completar esa tarea que el Estado no está haciendo ese es un poco el rol el centro de estudios que nosotros integramos hoy por hoy está haciendo trabajos de difusión una diplomatura de posgrado universitario en un acuerdo con la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca Universidad Pública que tiene mucho éxito local y regional porque también para hacer esa diplomatura qué requisitos aparte de tener algún grado en especial no, no, no ni siquiera abogado sos ingeniero y podés si querés hacerla se puede hacer y vas a entrar al mundo del derecho de consumidor y te vas a llevar las herramientas que hoy por hoy están haciendo falta por ejemplo eso lo hacemos hacemos mediciones de inflación con algunos nos has mandado recientemente un mensaje con las últimas mediciones lo distribuimos también la tecnología te da esa ventaja antes había que sacar la gasetilla por fax claro hoy te da estás a un clic de mandar a una lista de difusión nos quedan dos minutos esos números que mandaste qué están mostrando y están mostrando lo que te mandé fue la inflación prevista para el mes de mayo que se anuncia ahora el INDEC lo va a anunciar el 14 de junio está mostrando que no baja respecto del mes anterior está mostrando que en alimentos y bebidas no alcohólicas sigue estando en una inflación de dos dígitos lo cual es altísimo altísimo y también está mostrando que lo que nosotros llamamos inflación de ventana que medimos en 18 municipios del conurbano bonaerense barrios más humildes más vulnerables donde el vecino va a comprar a un vecino que en la ventana de su casa o en el garage ha puesto un almacén pues se llama de ventana la inflación ahí es más alta que la que mide el INDEC para alimentos y bebidas está en 12 puntos 12 puntos y medio en todo aspecto la inflación termina perjudicando al más pobre así es así es así es así es Fernando te agradecemos muchísimo que has estado con nosotros siempre un gusto pero la verdad un gustazo y bueno lo que podemos hacer si querés porque en definitiva podemos abrir también nosotros una ventana pero no de esas que tiene ningún costo ni inflación pero nos gustaría colaborar con la organización que vos estás presidiendo así que contá con este espacio para lo que necesitas muchas gracias es muy útil la difusión que se puede hacer de los medios muchas gracias eso me parece repiola sobre todo también como un servicio al oyente no solamente por la amistad que nos une